Tlaquepaque, Jalisco Tlaquepaque, Jalisco es uno de los pueblos mágicos más cercanos a la gran ciudad de Guadalajara. Sus calles empedradas y coloridas plazas te envuelven en un ambiente tradicional y acogedor. Quédate hasta el final de este video para descubrir una guía sobre las maravillas que puedes experimentar en este encantador lugar de México. ¡Qué show amigos! Hola amigos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy estamos en uno de los pueblos mágicos de Guadalajara. Nada más y nada menos que... Tlaquepaque. Vamos a conocer este lugar en un recorrido caminando. Si no nos conoces, yo soy Berito. Y yo soy Jesús. Y quédate hasta el final de este video. No olvides compartirlo, darle like y suscribirse. Y bueno, desde este paraíso... ¡Comencemos! Amigos, y este recorrido que estamos haciendo aquí en Tlaquepaque nos está acompañando nuestra guía que se llama Nayeli. ¿Qué nos vas a platicar, Nayeli, acerca de Tlaquepaque? Muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, vamos a visitar el Centro Histórico de Tlaquepaque. Vamos a caminar sus calles, vamos a ver algunos museos. Y vamos a platicar un poquito de su historia, tradiciones, costumbres de acá, de este pueblito mágico. Muy bien, amigos, pues si ustedes quieren reservar esta información, aquí abajito les dejo todos los detalles para que la reserven y vamos a conocer este bello pueblo mágico de Guadalajara. ¡Vámonos! Así que no olvides reservar esta actividad con la agencia Plancaribe.com. Te dejo todos los datos en la caja de descripción, aquí abajo. ¿Puede ser su guía el día de hoy? ¿Es su primera vez que visitan Guadalajara? Sí. Sí, ok, bueno, bienvenidos a Tlaquepaque, porque Tlaquepaque es el pueblo que vamos a visitar el día de hoy. Nuestra guía nos brindará información relevante sobre el pueblo, así que presta mucha atención. Tlaquepaque en sí, la palabra Tlaquepaque deriva del náhuatl Tlalipac. Tlalipac significa tierra de lomas barriales. Estamos hablando de que Tlaquepaque es un pueblo que se distingue por ser, pues, muy alfarero, ¿no? Entonces vamos a visitar un pueblo totalmente alfarero, que desde su inicio, desde que inicia Tlaquepaque, pues, se dedica a esto, ¿no? Había una gobernante, mujer, que se llamaba Sigualpilli. Sigualpilli era una chica que gobernaba un reino muy grande, que es Tonalá, el reino de Tonalá. Y Tonalá abarca gran parte de, pues, de lo que es actualmente la zona metropolitana de Guadalajara. Abarca Tlaquepaque, Tonalá, Tequepexpan, el reino de Tetlán y varios otros reinos, ¿no? Todos le rendían tributo a Sigualpilli y cuando llega a España, que es en 1530, que llega Nuño de Guzmán por acá a hacer la conquista de todo este territorio, se dice o la historia cuenta que va justo al reino de Tonalá, que está en un lugar que se llama el Cerro de la Reina, que lo conocemos así. Esta señora, que es Sigualpilli, pues, quería tener un diálogo con Nuño de Guzmán porque no estaba a favor de que hubiera una guerra, querían evitar como esta guerra. Y esto solo es una probadita del tour, realmente nuestra guía conoce mucho sobre este pueblo, así que te lo recomiendo ampliamente, ya que podrás aprender más de historia y también ver lo que hay a los alrededores. Uno de los lugares imperdibles es el museo, una institución cultural que exhibe una impresionante colección de cerámica tradicional y contemporánea de la región de Jalisco. Es un lugar fascinante donde podrás apreciar la creatividad y maestría de los artesanos locales en esta ancestral forma de arte. Justamente acabamos de entrar al Museo de la Cerámica aquí en Tlaquepaque, amigos. La verdad es que hay muchas exposiciones para que ustedes conozcan, nuestra guía nos está platicando un poquito acerca de, bueno, de todos los tipos de barro, el barro petatillo, todo este rollo, para que lo visiten. Esta que está aquí enfrente de nosotros, que es una casa histórica, aquí es donde se queda hospedado Miguel Hidalgo, ¿se acuerdan que les dije que llegó aquí un 25 de noviembre? Y bueno, aquí le dan asilo esa noche, convence a más personas y es como sale con 7 mil hombres a Guadalajara para seguir con el grito de independencia, con la guerra de independencia. Y algo también interesante es que aquí inicia la guerra de independencia, pero también culmina en este lugar para la Nueva Galicia, que es este lugar que abarca gran parte del territorio mexicano, incluyendo Jalisco. Y a lo largo de todo este recorrido, amigos, logramos ver muchas casonas. Y bueno, esto se debe a que antes aquí era pues un lugar donde vivían los que tenían dinero y aquí venían a quedarse a descansar. Oigan, y hay un dicho muy común aquí en México que se dice jarrito de tlaquepaque y significa que eres muy frágil. Así que si a ustedes les llegan a decir, ay, pareces jarrito de tlaquepaque, es porque todo te molesta. Hola. Hola, hola camarógrafo. Para refrescarnos del calor de Guadalajara, probamos una bebida tradicional llamada tejuino. El tejuino es una bebida prehispánica a base de maíz fermentado. Está endulzado con piloncillo y se sirve frío. Y les platico que tejuino significa latir del corazón en Nahual. Además, esta bebida pues obviamente es originaria de la Sierra del Norte de Jalisco. Ahorita ya nos las están preparando y vamos a probarlas a ver qué tal. Científicamente se dice que el tejuino es un probiótico natural. Calma el malestar en el estómago, mejora el funcionamiento del sistema digestivo y aumenta la absorción de nutrientes. Oigan, esto es una bebida muy nutritiva. Ahorita me voy a curar de cualquier mal. Ok, ok, ok. Está rico. Está bueno. Ahorita lo voy a probar yo a ver qué tal. Vamos a ver. Sabe como a miel. Tengo como sabor de miel muy dulce. No es un sabor muy fuerte, pero sí se siente, o sea, se siente rico y es muy refrescante. Lo interesante es como que la nievecita que te ponen aquí arriba, queso que la verdad con el calorcito de aquí de Guadalajara, uf, delicioso. Y caminar por las calles de Tlaquepaque es una experiencia maravillosa, ya que en cada rincón se encuentran casonas coloridas, iglesias y esculturas que le dan un toque auténtico a pueblo mexicano. Más tarde durante nuestro recorrido tenemos la opción de participar en tres talleres en un lugar, de rompope, café y de cajeta. Presta mucha atención, si tú quieres puedes comprar sus productos o si no, simplemente probarlos. Aquí se prepara un rompope a base de nuez de matada mía, no sé si ya la conocían. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Ya lo había probado y siempre me ha gustado. Y aquí la encontramos en las estadas de Michoacán y Veracruz. Y ahorita vamos a probar el rompope, a ver qué tal sabe, qué tal sabe Berito. Está súper dulce. Muy dulce. A ver de este lado. A ver qué tal. Está bastante dulce, pero tiene esparto sabor a leche, canela, nuez, pero está bien dulce. Dulce. Pero rico. Muy dulce, pero está bueno. Buenas tardes, bienvenidos a la chocolatería de Cristina Taylor. En esta chocolatería manejamos principalmente el chocolate de mesa. Este es 100% artesanal y también manejamos el chocolate gourmet. Después del taller pasamos a El Parian, la cantina más grande de México. Pero solamente haremos una breve parada, ya que regresaremos más tarde. Conocido como la cantina más grande del mundo, pero no es como tal una cantina. Es un lugar donde se concentran varios restaurantes a su alrededor. No se preocupen si venden alcohol, si pueden tomarse sus tequilas acá. En el último punto del recorrido visitamos El Refugio. Un espacio cultural que promueve la creatividad y difusión de las expresiones artísticas locales y nacionales a través de exposiciones, eventos y actividades culturales. Ahorita estamos esperando la entrada para el museo, amigos. Y les quiero presentar a alguien que nos está acompañando en el recorrido. Es nada más y nada menos que mi amigo de Sombrero Viajero. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos emocionados de estar aquí con Jesús visitando este lugar. Un pequeño pueblo mágico en Guadalajara dentro de la área metropolitana. Imagínate eso. Está súper cool. Estamos aquí grabando contenido para todos ustedes. Oye amigo, ¿y qué te ha parecido este recorrido que hemos hecho a lo largo de Tlaquepaque? No, está súper bonito. Los colores, súper llamativo. La historia, lo colonial. No, está muy, muy bonito. La verdad, se cambia. El contexto es venir a la ciudad de Guadalajara, digámoslo. Así que es bien edificios, buses, camiones, metro. A esta parte que ya se vuelve un pueblito. Como que cambias de ambiente. Está increíble. Pues vamos a continuar y a disfrutar. Claro que sí. Aquí puedes encontrar un recorrido guiado en diferentes horarios. Para que lo tomes, ya que vale mucho la pena. Hemos llegado aquí a la parte de arriba del refugio, amigos. De este centro cultural. Y algo muy curioso es que todos los lugares aquí tienen cúpulas. Y bueno, pues esto funcionaba para que les entrara luz. Y también para que les entrara el airecito. Cuando cayó la noche, decidimos cenar en uno de los restaurantes de Tlaquepaque. Llamado Casa Luna. Un lugar encantador y muy bien decorado. La comida estaba muy rica y el ambiente es muy ameno. Perfecto para disfrutar con amigos o familia. También aprovechamos para visitar El Parián. Conocido como la cantina más grande de México. Pues hay muchos bares alrededor con tequila y mariachis. Y amigos, ahorita terminamos de comer y vamos a ir a un lugar que se llama El Parián. Que justamente pues lo visitamos hace rato de día. Y ahora vamos a visitarlo de noche porque hay mariachi, fiesta y buen ambiente. Así que vámonos para allá. Y prácticamente ya hemos recorrido gran parte de Tlaquepaque. ¿Qué les ha parecido? A ver, vamos a empezar con Merito a ver que nos platique un poco. Tlaquepaque es un pueblo mágico súper colorido. Con mucho para ver, mucho para visitar, conocer. Y tiene tanta historia que no nos alcanza un solo video para contárselo. Así que vengan y visítenlo ustedes mismos. Y mi buen amigo Sombrero Viajero. Hola amigos. Bueno, Tlaquepaque me ha parecido increíble. Un lugar súper colorido. Con mucha historia, muchísima arte, bares, restaurantes muy bonitos. O sea, es impresionante los restaurantes que hay aquí. Aquí se ven muy, muy lujosos y muy top para venirse a tomar algo. Y todas las esculturas que hay alrededor del camino y sus zonas coloridas lo hacen especial. Este video no les hace justicia a este lugar. Así que vénganse y a disfrutarlo. Y así amigos, finaliza mi aventura por Tlaquepaque. Recuerden que tengo más videos sobre Guadalajara. Recientemente subí una guía sobre qué hacer en el Centro Histórico. Y próximamente podrán disfrutar de más emocionantes aventuras en este hermoso estado de México. Y desde aquí nos despedimos. Nos vemos para la próxima y... ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.